...una historia de terror que se hace realidad, como Tomas Saint en los 70. Hasta aquí has llegado. Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura, la historia no salvará a Alice. Es un relato de terror, no sobrevivirá a nadie. Usted conocía a Saint, Tomas Saint. Usted es la señora de la luz de la canción. Dejó algo para ayudarme. El chasqueador. Pensada en ello, sentado a la orilla de Cold Rock Lake, con el chasqueador en la mano, respiró profundamente y se sumergió. Ahora puedo llegar hasta ella, puedo poner fin a esto. Episodio sexto, la partida. Hola a todos, soy DomPJC y esto es Alan Wake, capítulo sexto. ¿Y el nota está durmiendo del revés? Tenía resaca. Mi cabeza estaba a punto de estallar y la luz me hacía daño en los ojos. Necesitaba mis gafas de sol y algunos analgésicos. En uno de mis mejores ataques de autoengaño juré que dejaría de beber. Vale, os tengo que comentar unas cosillas. Esta serie se paró, estuvo bastante tiempo parada por desgracia. Pero bueno. Las gafas de sol hicieron el mundo más soportable. Así podía abrir los ojos sin sentirme como un vampiro bajo el sol. Pero estoy volviendo a esas series que dejé paradas para terminarlas y completarlas. Y así, pues, no dejar ninguna serie más en el canal. Bueno, pues, medio parada durante mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo, digo más de un mes o cosas así, ¿vale? Que no me gustaría. Una semana, por lo que sea, pues mira, lo puedo llegar a entender. Pero dos semanas o más, no me gusta nada, nada. Las pastillas hicieron efecto. Al fin me parecía que podría soportar la vigilia. Sí, señor. Ya no está ese ruido en plan de luz. Muy bien, pues, y ahora es el del dormitorio. La salida, porfa, please. ¿Por aquí puedo ir? Sí, por aquí. Tenía un mensaje en el contestador. Vale. No recuerdo muy bien la jugabilidad del juego. ¿Aún sigues dormido? Arriba, en marcha. Deberías tener tu entrevista en el Tivo. Salvo que Alice estuviera demasiado cabreada para grabarla. Me ha llamado antes y casi me come. Sé que nos pasamos un poco anoche, pero estas fiestas son parte del negocio. Mirad, te digo esto como amigo. Alice no te hace ningún favor al intentar controlar tu vida. ¿Vale? Hablamos luego. Y no te olvides de ver el programa. Bueno, ya sabéis que somos un escritor. Que tenemos algunos problemas para, bueno, escribir algún libro. Pero ya digo que el juego este es un jugazo. Se ve bastante bien. No han pasado los años. Bueno, no han pasado los años, pero se ve bastante bien dentro de lo que cabe. Me habían entrevistado sobre mi último libro. Se suponía que el programa estaría grabado en nuestro Tivo. Ok. Aquí tenemos encender a la tele. Lo del programa de aquí del colegue. Este es nuestro colegue. Bueno, no, este no. Tenemos un gran programa para esta noche. He estado charlando con Alan Wake, escritor de gran éxito, acerca de su nueva novela... The Sadden Stopped. Sí, gran libro. ¡Comprenlo! No, no, sí que es un gran libro. Mira, te seré franco. ¿Es buena idea? No, pero lo seré de todas formas. Tengo gente que me informa sobre los libros. Yo estoy muy ocupado. Pero este me lo he leído entero. Soy un gran admirador tuyo. Vaya, gracias. Siento desvelar algo a aquellos que aún no se lo han leído, que según las cifras de ventas deben de ser unas... dos personas. Pero tu último libro habla de la muerte del protagonista, Alex Casey, el duro detective de Nueva York. Muchos han puesto el grito en el cielo. ¿Por qué demonios has matado a Casey? ¿En qué diablos pensabas? Ya era hora. No, en serio, siete años y seis libros es mucho tiempo. Era un personaje muy deprimente para tantas horas de trabajo. Ha estado bien, pero ya es hora de explorar otras cosas. El siguiente será un adiós a todo lo anterior. Cabrón egoísta, siempre pensando en ti mismo. Sí que nos has entretenido mucho durante años. Ahora que lo mencionas, Casey sí que era un tipo deprimente. Nunca tuvo mucha suerte con su vida sentimental, con las mujeres. ¿Eso era autobiográfico? ¡Qué va! Las mujeres de Casey siempre mueren cuando están con él. Casey giraba en torno a su dolor. No, nada autobiográfico. La verdad, estoy felizmente casado. Mi mujer es mi musa. Enhorabuena. Me alegro por ti. ¿Y cómo te ha ido en la gira promocional? Bien, genial. Pero debo decir que me alegro de volver a Nueva York. Últimamente has salido mucho en las noticias. Muchas fiestas y... Te peleaste con aquel paparazzi. Bueno, ese tío me estaba acosando. Perdí los estribos. Sé que no estuvo bien. Eres famoso por tu mal genio. Bueno, también he escrito varias novelas. Tu última novela se llama The Sadden Stop. Y ya está la venta en librerías. ¡Comprenla ya! Eso va por esos dos que aún no la tienen. Damas y caballeros, esto ha sido todo por esta noche. Quisiera dar las gracias a todos nuestros invitados de la tarde. Alan Wake, Sam Lake... Pone esa mueca para el público otra vez, Sam. No ha hablado una mierda, Sam. Pero bueno. Gracias a todos y buenas noches. Por lo menos había sido divertido. Quizá podría soportarlo. Hola, cariño. ¿Qué? Principalmente, ¿por qué? Me cago. ¿Qué? ¿Ya ni siquiera me hablas? Bueno, esta mañana estaba enfadada porque dijiste que volverías a medianoche y apareciste a las siete de la mañana y bastante cogido. Ya se me ha pasado. ¿Tú estás enfadado? ¡Maldita gira! Se me ha ido de las manos. Oh, cariño. Ya casi ha terminado, ¿verdad? Podremos volver a la vida normal y podrás volver a escribir. Lo siento, cariño. Alan, no piensas con claridad. Ve a ducharte y vuelve a la cama. Sí, tienes razón, cielo. Lo siento. Cuando acabe todo nos iremos juntos. De vacaciones, los dos solos a buscar algo de paz y tranquilidad. Esto es dos años antes, ¿vale? Ojito. Porque estamos ahora mismo en el lago ese, tío. Que no me sé el nombre. El presente. De alguna manera, el chasqueador era la llave de la cabaña. Debía volver a Coldron Lake para salvar a Alice. Eso, Coldron Lake. Volveré al lago para poner fin a esto. Voy a escribir el final del manuscrito en mis propios términos para que todo vuelva a estar bien. ¿Por qué no puedes escribirlo aquí? La última página está en la máquina de escribir y debo leerla primero. Todo tiene que encajar. Shane intentó hacerlo de cualquier manera y acabó mal. Vale, cuando estemos listos. Lo siento, Sarah, pero tengo que hacer esto solo. Barry, coge su arma. Señora Weaver, cierre la puerta cuando me vaya. ¿Qué está llorando? ¿Se le va la olla? Buena suerte, Al. Nos cae muy bien, ¿eh? Hasta luego. Es el típico graciosillo y la verdad es que me cae bastante bien. Vale, pues no, no. Esto no lo jugué. Esto no lo jugué. Cuando salí, lucía el sol y hacía calor. Había encendido el chasqueador. ¿Sería cosa suya? No me detuve a pensarlo. Debía aprovechar la luz del día para llegar al lago. En la página de Shane, yo estaba de pie junto a la orilla de Coldro Lake a punto de usar el chasqueador. Hacia allí me dirigía. De verdad que siento mucho. De todas formas, la serie apenas tenía apoyo. No tenía casi nada de apoyo y eso tampoco me motivaba, ¿vale? Eso es la verdad también. No me motivaba tanto como otras series y debido a que me lleva mucho tiempo. De día, rodeado por la belleza de los paisajes del noroeste del Pacífico, resultaba difícil no dudar una última vez. Todavía podía considerarlo todo un sueño, un delirio. Tenía la suficiente imaginación para idear algo así, para haber estado en la cabaña todo este tiempo, atrapado en una historia dentro de mi propia cabeza. Haber enloquecido de pena tras la muerte de Alice, como dijo Garman. No tenía forma de saberlo. Me dije que no importaba. Estaba decidido. Yo ya me estoy imaginando todo, pero bueno. Fijaos que el juego está genial, ¿vale? Es uno de los mejores videojuegos que he jugado. Eso sin lugar a dudas. Gráficamente, pues está bien para el año que tiene y todo el rollo. O sea que no está tan mal. Bien, pues seguimos conduciendo, ¿no? Me gustaría eso sí, cambiar la cámara de hombro. Creo que se podía, pero no recuerdo nada. Así que igual voy a estar manco un poquito. En fin, para los que no hayan visto la serie, os la recomiendo que la veáis desde el principio a fin. Tiene unos 12 capítulos. Siempre podéis adelantar algunas partes de combate y demás, pero muy poquito porque siempre se suele decir algo interesante. Y la historia aquí es lo esencial, ¿vale? Historia que se intenta jugar con la mente y demás un poquito. Lo cual, pues está bastante, bastante guay. Como a mí me gusta. El coche, la verdad que se nota que está bastante bien este 4x4, tío. Los movimientos del coche y demás. Me ha dado un tirón, por cierto. No supongo que lo habéis apreciado, pero bueno, en fin. Vamos a ello. Obviamente las cosas van cargando, como veis. Eso, pues, es lo que dejaba un poquito que desear del juego. Parece que vamos a tener que dejar el coche. Vale, sé que... Vale, estoy probando algunas cositas. Vale, vale, vale. ¿Lo veis cómo se puede cambiar? Que me gusta más en la derecha, gente. Vale, tenemos un problema y es que no podemos continuar en... En el coche. No. Ah, vale, es verdad que... ¿Cómo era? Cuidado. Uy. Insertar pila. Vale, vale, vale. No me acuerdo de cómo se activaba. Tengo que recargar, amigos. Como veis, la luz le molesta. Ahí está. Recuerdo que no había muchas balas y todo el rollo. La linterna se va recargando. ¿Vale? Si la dejamos pulsada, pues ilumina un montón, pero luego se va aflojando. ¿Vale? Esa luz. Así que es importante el hacerlo bien. Tenemos ahí un pajarrito, el cual... ¿Me lo voy a cargar? Vale, no me lo puedo cargar. Genial. Por cierto, de balas, ¿cómo voy? Voy fatal. Vale, vamos a pillar esta nota. Y... ¿Cómo pillaba yo esta nota, tío? ¿Cómo la leía, gente? Manuscrito. Aquí está. Vale, como veis, es una especie de resumen, más o menos, de lo que estamos haciendo ahora mismo. Os lo resumiría, pero es que no me atrevo, porque sé que no diría muchas cosas bien. Así que prefiero no hacerlo. Y os recomiendo... La luz es nuestra salvación, ¿vale, gente? Y os recomiendo que veáis la serie. En serio, os la recomiendo bastante si os gusta este tipo, ¿vale? Está muy bien hecha. Está muy, muy bien hecha el juego. Tenemos... Vale, digo, ostras, igual me cambio de vehículo, ¿eh? Un 4x4 igual puede estar mejor. Bueno, pasamos de ellos. Por supuesto. Vale, hay que tener cuidado aquí, ¿eh? Polín. Vale, hemos llegado. Vea con Cauldron Lake. Bueno, todavía no, ¿no? Hay que ir por aquí, me lo parece a mí. ¿Sí? Un poquito más. Vale, los FPS bajan un poco. Ahí he bajado bastante los FPS. Ya están más o menos, entre comillas, estable. Están a 24 FPS, ¿eh? No están... Como veis, en plan telequinesis o algo así. Me atacan las cosas. Y aquí estamos ya jodiditos. No, lo siguiente, gente. Vamos allá. No recuerdo si se puede encargar el coche. Es que, a ver. Estoy teniendo problemas de FPS también, ¿eh? ¿No puedo ir por ahí o...? No, pues me los cargo así, tú. O sea, no tengo ningún problema. Como veis, el coche está en mal estado. Venga, uno menos. Y otro menos. No, no puedo ir por ahí. Increíble. Hay como una especie de barrera mágica. O lo que sea. ¿Vale? No me jodas. No, 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 no. Vale, he esquivado ahí bien. Vale, vale, vale. Me he subido. Lo que no sé es por qué me han salido ahora enemigos, tío. Porque vaya tela, colega. El coche está en las últimas. Pero bueno, teniendo en cuenta que ya no lo... Buenísimo. Teniendo en cuenta que ya tampoco voy a poder utilizarlo mucho y tal. Vale. Ahora... Vamos aquí, a esta zona. Punto de control alcanzado. Perfecto. Fenómeno. El nota es escritor. Está todo el tiempo sentado y bueno. Pues como que se cansa muy rápido, ¿vale? Lleva unas cuantas semanas corriendo y todo el rollo, pero... Pero el nota se cansa un montón. Vale, vale, vale. Yo voy a pasar. Vamos a ir corriendo un poquito. Vale, lo, 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 lo. Qué guapado. No. No. No, no. Ah, que se cae. De puta madre, tío. De puta madre. No pasa nada. Volvemos a intentarlo. A ver cómo es. Porque creo que igual había que hacerlo rápido. Creo. Vale, la resistencia, como que no tenemos resistencia, ¿no? El medidor, digo. Por ahí arriba puede haber algo. O me lo parece a mí. No, no. No, ni de coña. Vamos a pillar la bengala, que siempre es útil. La luz es nuestra aliada. Es lo único que sabemos aquí, ¿vale? Vamos a ir por aquí. Venga, cojones. Pero es que, es que, es que, es que estoy pillando todo el rato, gente. Nada, tío. Es que muero. Me cago en todo. Ese es el problema que yo tenía con este juego. Que es que... No sé qué hacer ahora. No sé qué hacer. A ver, me pongo de los nervios, gente. Tío, prefiero una historia... O sea, prefiero una jugabilidad más sencilla, la verdad. Mucho más sencilla, porque soy un paquete. Pero eso, prefiero una jugabilidad más sencilla para ir directo a la historia, tío. Que es lo que a mí me interesa en este juego. Por eso hay algunas veces que... Hay juegos que los dejo un poquito más, un poquito menos. También le he pedido al tiempo, a que nos apoya. Y todo eso. Pero bueno. No jorobes. A ver, a ver, a ver. Pero, ponte. Pero, me cago en todo, ¿eh? Que no quiero pillar ahora. Pero, tío. O sea. Pero, tío. Es que es injusto, colega. Es injusto, tío. Venga, tío. Desde aquí otra vez. Claro. Como no... Súper rapiduti y todo, ¿no? Joder. Tenía que haber tirado una mierda de estas. ¿Cómo se tira, tío? ¿Cómo se tira una mierda de estas? Joder. Con la R se recarga. Con la F nada. Con la T nada. Con la G. Con la V, C. Nada, nada, nada. Vale, ya, ya sé. ¿Cómo se hace? Y yo, tío. Es que injusto no lo siguiente, gente. Injusto no lo siguiente. Pero, eh. No pasa nada. Yo voy a hacer... Coño, si es que no me dejan ni ver a mí, no. Venga, tío. Cago en todo lo que hable. Vamos. La vida. ¿Se me recupera la vida o no? Un poquito, ¿no? Venga. Vamos allá. Y me da. ¿Cómo no? Estoy tocadísimo. Vale. El carajo la de eso. Vámonos que nos vamos. Vamos a tirar ahora una... A ver si no me revienta. Porque es que prácticamente ya me está reventando. Coño. Es que no puedo ni apuntar, gente. Corre. Ya está muerto. No sé si al final la... La bengala que he tirado ha servido de algo. O no. Creo que no ha servido de nada, la verdad. Pero bueno, en fin. Tenemos aquí un cochecillo. El coche fantástico. Vámonos. Punto de control. Ah. Ya podían ponerlo más fácil. Porque esto para mí es complicado. Igual que juego al For Honor en máxima dificultad y es bastante sencillo. O al Batman Arkham Knight y es bastante sencillo. O al The Witcher 3 y es bastante sencillo. Pues hay otros juegos como que... Que no es tan fácil. Vale. Eso es cuestión de gusto. Como siempre. Es algo personal. Pero no sé. Es un juego que se centra más en la historia. Creo yo que es la... Que es la propia dificultad. ¿No? A ver, les quiero reventar al coche ese. Mira tío, paso de tío. No, pero... Ay, señor. Punto de control. Yo estoy aquí de puta madre. Así que venga, vámonos. El objetivo ahora mismo... No sé hacia dónde tengo que ir. No lo sé si es por aquí o no. Al menos antes tenía un faro. Que tenía que ir y todo el rollo. Pero es que ahora... Ve a Coldron Lake. No sé dónde está ahora mismo. Que sí, que muy bien, más gente. O sea, se ha caído el puente. O sea, que va... Es por aquí. Es por aquí. Estupendo. Lo siento por los enfados, tío. Pero es que... Me cago en todo lo cagable, tío. Nada, tío. Me quedo pilladísimo. Quiero mover, amigo. Ay, lo siento, gente. Lo siento por los enfados, tío. Pero es que... Coño, ya me lo podía haber dicho. Es verdad que... ¿Qué? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Hola? ¿Qué me ha dado, tío? Joder. ¿Qué? ¿Quién me da, tío? Pues lo negro esto. Flipo, tío. Es lo de... Será lo negro, tío. Como siempre. Sean fallos míos propios. Que hacía a priori no veo. No, 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 no. ¿No quieres tirar nada? Cago en la puta. ¿Qué le he dado a tirar bengala? ¿Por qué no tiraba bengala, hostia? Salta de alegría, amigo. Vale. Ok, en lo negro. No pasa nada. A ver. ¿Puedes tirar bengala o algo? Cuando yo te diga, amigo. Nos quiero gastar ahora 200 de munición. No, ya estamos. Venga, 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 venga. Esquívame algo un poquito. Gracias. Y yo, ¿puedes pillarlo? Joder, madre mía. Vale, vamos allá. Vamos a relajarnos un poco. Perdonad por las quejas y demás, pero... En fin. El fondo de Coldro Lake era un cementerio en el que reposaban los objetos que el lago había reclamado a lo largo del tiempo. La presencia oscura los levantó en su despertar, esparciendo el casco de una vieja barca o los restos de una avioneta estrellada hacía tiempo. Los árboles se hicieron pedazos a causa del impacto. La tierra gimió. Ni siquiera se dio cuenta. Perfecto. Perfecto. Pues nada, vamos a continuar. Vamos a relajarnos un poquito, ¿vale? Vale, esta zona ya me suena. Ahora se va a ver el cartel este y la grúa y ya sonarme esto un poquito. Un poquito, al menos. Esa es la sensación que me da. ¿Qué pasa? ¿Puedo...? A lo mejor no puedo... Romperlo. Allí hay una nota, ¿no? Vale, con F5 se va del tirón. Al final, Barry no iba a dispararle a Sarah. Ambos lo sabían. En cuanto perdió la oportunidad de ir tras Wake, Barry le entregó el arma y se sentó en el suelo, protegiéndose el rostro del resplandor inmisericorde de la sala. No creo que vuelva a verlo nunca más, dijo con un hilo de voz. Sarah no podía enfadarse con él. Además, era muy probable que tuviera razón. Pues sí. Pero bueno, veremos cómo logramos derrotar a la lente ese oscuro, a la mujer oscura y siniestra. Y vamos a ver por dónde es, porque ahora mismo ya estoy perdido de nuevo. Un marcador... A ver, es que es verdad que estamos acostumbrados, y eso es un problema al final, ¿eh? Estamos acostumbrados, estoy acostumbrado a jugar a muchos juegos. Que claro, tienen lo del tema del marcador y todo el rollo. Lo cual te hacen que el juego sea mucho más sencillo. No tienes que fijarte en los escenarios. De dónde vienes, cómo es el escenario, el mapa y tal, ¿no? Y eso es un problema, tío, porque al final déjate investigar tanto, te fijas más en el mapa, que es lo que tienes que buscar, y menos en el entorno, ¿no? Por así decirlo. Vale, creo que hay que ir por allí, así que... Bien. De puta madre, ¿no? Si era por aquí, la verdad es que era para fliparlo un poquito. Supongo que a lo mejor por ahí sí que se podía venir, ¿no? O abría una puerta o algo. Pero bueno. A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Tenemos otro vehículo? ¿No? Exacto. Vea al punto de control... Vea con un roll day, vale, es que he entendido. Vea al punto de control alcanzado. Exacto. Es lo que estoy mirando. Porque si nos dan un vehículo es por algo. Vale, vamos a leer esto. Todos los que entren deben acudir al jefe de recinto. Ta, 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 ta. Bueno, ok. Vale, aquí va a haber problemas. Vale. Y vale. No tenemos que gastar mucha munición. Lo del café creo que es pura, realmente. Yo soy imbécil. Y lo que hago es tomármelo cuando estoy totalmente curado. Pero bueno, así soy yo. En fin. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mira. Tenemos ahí la señalita. Y no tenemos ningún enemigo tocho. Es que lo de la persecución a mí no me gusta nada. Vale, intentamos gastar las menos balas posibles. Ahora mismo tenemos unas cuantas. La verdad que no está nada mal. Podemos. Mierda. Me he equivocado. Bueno, lo hemos abierto, ¿no? Supongo. Aquí hay algo. A ver. Una de estos de bengalas. Y esto es granada de iluminación. La verdad que estamos muy tochos ahora, ¿eh? Esto tiene pinta de ser el final por lo que nos están dando. O igual, si no es el final, es que van a venir muchos enemigos. Y vamos a tener que hacer algo. En fin. De momento podemos ir en vehículo. Lo cual es curioso. Y aquí tenemos un salto. A ver los FPS de 25 pasa. Es que eres el puto amo, Pablo. El puto amo. Vale, sí. Están estables. No sé por qué antes no estaba estable. Pero ahora está estable a 30. Que es como lo estoy jugando. Aunque se me baja 24 y tal. Es porque tengo muchísimas cosas abiertas. Y no las he cerrado antes de grabar pensando. Que no era necesario, la verdad. Vale, tenemos ahí un punto de control que me interesa. Vamos a leer esto. No lo he llegado a entender. Mira que los otros textos los he entendido. Pero este, o es el futuro o algo. Porque muchas veces es el futuro. Vale, a ver cómo era esto. Con espacio quizás. No. Con clic. ¿Lo he hecho bien? Sí, ¿no? Vale. Quería que lo había hecho mal. Quería que... Oye, por cierto. La bombilla esta... Ah, salta. Ya verás qué divertido. Vamos a recargar las cosas antes. Tengo un huevo de balas. Así que me interesa. Que iba a haber enemigos seguro. ¿Lo veis? Vale, una... Una excavadora. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. Hijo de su madre. Ya está destruida. Y mira, tío. La puntería que tienen los tomagones. ¿Te mueres o qué haces, amigo? Gracias. Espero que no aparezcan más. Ahí el problema... Aquí el problema es de la excavadora. Me dejo ya de quejar y vamos a jugar bien. Es que yo también soy... Soy muy así, gente. Soy algunas veces que me centro en los fallos. Bla, 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 bla. Fallos. Fallos míos. Por supuesto que muchas veces son fallos míos. Y esto me va a 23 FPS. Pero no, no sé si es la obra. Vale, ¿qué es lo que hemos abierto? Porque no me queda claro. Porque esto lo hemos hecho para algo. Y por aquí no hay salida. Así que nada. ¿Para qué hemos hecho esto, tío? Ahora, vale. Para elevar la cosa esta. Que no sé si es un aplastador de coches. Que tiene pinta, la verdad. Pero... Como veis, esto ya mamoná, gente. No me toméis en cuenta lo del principio, tío. Que además estaba claro que había que ir por ahí. Pero yo... Yo soy imbécil. Como digo. Buenísima. Vale. Follow. Vale. Creo que hay que ir... Por la derecha. Actué como si supiera lo que hacía. No era así. Seguía la lógica cambiante de los sueños. Tenía que abrirme paso en el lago. Y superar los horrores de la noche. Tenía que utilizar un interruptor viejo y estropeado. Imbuido con la magia de mi niñez. Debía escribir el final feliz de la historia de terror. Debía rescatar a mi mujer de su oscuro cautiverio. Como veis, vamos bastante OP en cuanto a cosas. Porque yo también soy tonto. Y soy el de no gastar cosas. No gastar, no gastar, no gastar. Y al final te quedas con todo. Y no lo usas nunca. Pero bueno. Vale, hay que tirarse por aquí. Empujar, ¿no? O algo. Tanto fuerte, amigo. Venga, va. Va. Vale, hemos atravesado esto, ¿no? Es lo que yo entiendo. Tenemos otra escopetilla. 30 valillas. Vale, creo que el 30 es lo máximo. Así que deberíamos... Puedo poner yo una trampita. Esto lo puedo utilizar. Pero de momento tendremos que abrir algo. Seguramente, ¿no? Vale, por allí hay una luz. Y por aquí no hay nada. Así que venga. Vámonos. Para atrás. No te la devolveré jamás. Vale. Yo igual espero a que vengan o lo que sea. Claro. Para cambiar al fusil de casa. No te he impulsado, eh. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué has tirado, Pablo? ¿Eres imbécil o qué pasa? Le has tirado una... Es que coño eres inútil, Pablo, tío. No era mi objetivo tirarlo. De verdad. Vamos a volver con la escopeta. En serio, tío. Va y me... Me gasto. Vale. Joder, tío. El 4, el 5, el 4 y el 1. Vale, el 4. Vale, de momento podemos conseguirlo. ¡Gracias! ¡Venga, coño! ¡Dale! Joder, es que le tengo que dar tres veces para que vaya, tío Y claro, si lo hago muy rápido, pues entonces se coloca Y luego se quita ¿Por qué es así de crack? Uno menos ¡A cagar, coño! Con la tontería Joder, no podía ser más puto fácil Y yo, y aquí Cuarenta años Vale, ¿y ahora qué? ¿Por aquí? Parece ser Vale, esto hay que empujarlo Espero que esto sea un punto de control o algo Me molaría porque como ahora la di Pues... Va a estar gracioso Venga, va Supongo que habré hecho cortes No se parecía a nada que pudiera haber imaginado No era sólido Fluía Era conceptual Subjetivo Para otra persona Un artista de otro campo Habría tenido un aspecto diferente Podía sentir la historia del manuscrito a mi alrededor Las palabras y las ideas flotando en el aire Listas para cobrar vida Ok Vale, pues vamos a ello Vale, esto hay que lanzarlo Hasta luego Y nosotros vamos del gas ¿Te imaginas? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién osa? ¿Quién osa ahora? Pesados Que sois todos muy... Pesados Hombre, genial Sí, señor Ya estamos llegando Gente, ya estamos llegando Por fin Me está costando Vale, límite de objeto Alcanzado Vamos a recargar Para todo El rollo Vale, con la otra Vamos a recargar también Recarga, amigo ¿Por qué no...? Ah, vale No recargas porque ya no tiene más balas Amigo Ja, ja Qué gracioso Vale, cuidado Que no la quieres Cargar, ¿no? Una suelta Vamos a ver qué tal está este trayecto Aquí en vagoneta Me recuerda a Resident Evil 4 Juego que, por cierto Quiero que vuelva Me lo pasé Ese me lo pasé Completito, ¿vale? Pero Me falta el DLC Por así decirlo Entre comillas, ¿vale? Con ¿Por qué no he podido apuntar? ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué con... Lo flipo Lo flipo No, no sé qué ha pasado Vale, vámonos de aquí ya Anda, vámonos de aquí ya Joder ¿Pero qué cojones? Si al final la puto lío Joder Venga, coño Sube Gracias La morida Asquerosa Vale, ahora ya podemos ir por aquí Por ejemplo A ver qué es lo que hay A lo mejor hay algún regalito Alguna página Manuscripto O a lo mejor no hay nada Ahí ya está Vale, por allí parece que no hay nada Y por aquí Mira, hay para Sois un tanto pesados ¿No? O sea Vale Cuando quieras Claro, tío Si es que me cago en ti, amigo ¿Qué has tirado, tío? Mira Me voy a cagar en la puta madre Que parió Panete, gente Has tirado una puta granada, tío En vez de una bengala Que es lo que quería Me cago en la puta madre Que parió Panete, tío No te puedes quedar Con lo que yo He seleccionado No, es que como recoge granadas Pues Se equipan las granadas No te equipes Joder Por allí a la derecha Tenemos Mira Voy a pillar la munición, gente Porque yo lo Si me siento más Seguro Ahora lo gracioso Es que me ataque gente O algo Espero que no Como veis Es que aquí hay cositas Mira lo que hay Mira lo que hay Si señor Como decía Me venía fenomenal Por el tema de la De la escopetilla Por eso he ido realmente Porque he visto Que era munición de escopeta La verdad que no me había Fijado en el En la cajilla Que había ahí Pero bueno Vamos a ello Yo llevo grabando Por cierto Una hora y once Lo digo para que luego Para que luego Cuando veáis el video Digáis Qué gracioso Que no sé De dónde No sé Venga coño Recarga Joder Pero tío Muérete ya Gracias Vale Vale Bala Me quedan 17 Como veis Acabo de gastar Un huevo De balas Gente Contra estos Pringis Pero bueno Es lo que hay La luz Es nuestra amiga Más pilas Pilas No sé cuántas Tengo realmente Pero bueno Cuando me enfrenta Al jefe A la jefa Más bien Supongo que será No voy a escatimar En gastar balas Vamos Ya te digo Pues eso Pues eso Llevo ahora mismo Una hora Y quince Justo ahora Una hora y quince Minutos Bueno Quedan diez segundos En verdad Cinco Tres Una hora Y quince minutos Grábala Vale Ojito Porque estos enemigos Eran Era Era chungo El colegi Me pica El pene Me pica Perotela Ahora sí Vale Paciencia Gente Este juego Es de paciencia Ahora ya me pudo Arrascar Uff Bien Este juego Es de paciencia 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 ¡Suscríbete al canal!